¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy 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 bien, pero muy bien. Y como vieron en el título del video, vamos a estar haciendo ventajas y desventajas de ser alta y ser bajita. Y bueno, si de nuevo por aquí todavía no te has suscrito, ¡suscríbete! Bueno, empecemos. ¿Cuándo te vas a acostar? ¡Ay, mi madre! Ahora es hora de bañarse. ¡A bañarse! ¡Au! Para agarrar cosas. ¡Garrar cosas! ¡Mi tablet! ¿Pero qué la luz allí tan alto? Oye, ¿quieres que te ayude con algo? Sí, mi tablet está allá arriba. Ok. Toma. Gracias, jirafa. Cuando te preguntan de tu edad... Hola, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Qué? ¿Pero si te padeces de 18 años? Sí, todo el mundo me dice eso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, niña! ¡Hola, señora! ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Qué? ¿Pero te padeces como de 7 años? En mi mano puedo tenerlo. Pero no se padeces como de 7 años. Es una línea de 7 años. ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! ¡Qué me parece! ¡Qué me parece! Ahora vamos con el tema de los apodos. ¡Jirafa! ¡Torre alta! ¡Longaniza! ¡Gigante! ¡Pierna! ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¡Enana! ¡Invisible! ¡Hormiga! ¡Mosquito! ¡Bebé! Cuando vas a limpiar. ¡Yay! ¡Ya limpia! ¡Ya limpia! No me gusta correr nada limpia. Esos cuadros están muy lejos. ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! Esos cuadros están muy lejos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Me encanta limpiar! ¡Wow! ¡Ay! ¡Cómo me encanta él! ¡Muy! ¡Muy! ¡Inpecable! ¡No! ¡Esto es un problema para mí! ¡Bueno, chicas! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que les gustó muchísimo este vídeo. Y si te gustó, dale like. ¡Bueno, chao! ¡Mua!